Hoy jugó la Reserva, hoy jugó la Reserva, y el arquero de Reserva fue Juani Morales, a quien vamos a saludar ahora que está del otro lado. Juani, ¿cómo estás? FM Sur, te saludamos. ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? Hola, ¿cómo andan? Todo tranquilo. Acá descansando después del partido de hoy. Tuviste laburo, me dijo Alan. Me dijo que laburaste bastante y que atajaste bien. Sí, sí, sobre todo al principio por ahí al suelo de tiempo, que nosotros por ahí con el resultado a favor, ellos sí o sí tenían que venir a buscar, tratar de buscar el empate y ahí me tocó la vuelve un poco. Me dijeron que fuiste una de las figuras, ¿está bien? Yo no lo vi, pero... A ver, también es muy difícil hablar de uno mismo, pero ¿te sentiste cómodo? ¿Sentiste que tuviste un buen partido? Sí, sí, en general, en general. Hicimos un partido creo correcto en todas las líneas. A mí personalmente cuando el equipo me necesitó, aparecí, que creo que se encarga el arquero y creo que hicimos un buen partido y el resultado fue reflejo del partido que hicimos. ¿Te pone más nervioso que vaya tu viejo a verte? No, no, a mí me encanta que yo pase. ¿Sí? Tanto mi papá como mi tío, que son dos personas que ven fútbol, siempre me gusta que me vayan a ver por el tema de la respuesta después de ellos, después del partido. ¿Y te hacen una evolución? Digo, te dicen, viste que muchas veces cuando sos más chiquito, en infantiles, capaz que te jode un poco, ¿no? El hecho de que vaya tu papá, de que te dé indicaciones. Pero ya de grande, que empezás a ser mucho más estallista y perfeccionista, está bueno que gente que jugó, como tu viejo, que jugó a alto nivel, te pueda dar una evolución. ¿Aceptás y escuchás la evolución y te gusta? Sí, siempre. Es más, por eso me gusta tanto que me vaya a ver. Después siempre de cada partido hay una buena charla siempre con mi viejo acerca de los partidos. Como me ve, bueno, él jugaba de 10, no le tocaba a mi posición, pero aprende, aprende conmigo y trata de corregirme lo que entiende del puesto y lo que va aprendiendo día a día de verme a mí. ¿Y cómo es esa charla? Porque como vos decías, tu viejo era 10, vos sos arquero, ¿cómo son esas charlas? Teniendo en cuenta que cada uno tiene una posición diferente. No, bueno, por ahí, como te decía, él aprende mucho de verme y le interesa, desde que, bueno, yo desde muy chico arrancaba a Tajar, se empecé a interesar acá además por la posición. Y nada, él es su visión como jugador, de lo que por ahí le gustaba a los arqueros que estaban con él o lo que veía que los arqueros que estuvieron con él hacían bien, tratar de recalcarme. Bueno, obvio, después hay un entendimiento del fútbol que por ahí es superior al mío, entonces veo otras cosas que por ahí yo no me doy cuenta. Más que nada, por ahí el tema del juego con los pies, que pide que por ahí que sea, trate de ser un jugador más o el tema de la pegada, que siempre me está mucho encima, que son cosas que le puedo aprender mucho a él. Hoy tuviste tres mano a mano en los primeros 10, 15 minutos del segundo tiempo. Le contamos a la gente que quedaste mano a mano literal con los delanteros y en una 3 contra 1 y la sacaste las tres. ¿Con cuál de las tres te quedás? Por ahí con la primera, que fue la más importante, porque fue también la más clara. Es una jugada que también en el rebote le queda y después medio que me rebota de vuelta y fue como la primera de una seguidilla de jugada de ellos que pudimos sacar defensivamente. Me imagino que esto te da mucha confianza porque arrancaste el año por ahí no con una buena noticia como fue esa salida tan particular que te tocó del mate. Sí, sí. Fue un momento raro porque faltaba un año todavía para el término de la sesión. Pero bueno, cuando vine para acá y me dijeron que iba a estar en el plantel y que iba a poder tener minutos en reserva, a mí me sirve un montón esto porque cada dos semanas que alternamos con Nau y Cerralde me toca verme y me toca probarme y me gusta. Me siento en forma cada vez que lo estoy haciendo y me siento muy bien. Lo tengo acá Germán Rodríguez, acá no, por WhatsApp. ¿Tu tío es el loco albile que te fue a ver hoy? Sí, hoy no estuvo, pero sí, es el loco albile mi tío. Fue la fecha pasada del local, sí fue. Pero ese sabe de verdad el puesto. Sí, bueno, él es el entrenador de la sub-20, de la sub-23, de la selección argentina. Entonces sí, algo sabe. Y aparte atajó mucho, ¿no? Atajó mucho el loco. ¿Escuchás distinto también cuando te habla el Bill? No, obvio. A él le preguntó todo. Siempre después de los partidos que pasan los recortes del partido, lo vemos juntos y siempre lo vamos analizando, charlamos las cosas. Siempre también cuando lo veo una vez por semana siempre a él y es hablar del fútbol y sobre todo de nuestra posición. ¿Entendés que ese debut en primera y toda tu carrera va a depender mucho también de que te den la posibilidad de mostrarte? ¿Por qué te lo pregunto? Viste que está este mito del arquero alto, del arquero bajo. Bueno, sos un arquero de características alto, ¿no? Y sin embargo tenés una potencia en las piernas y una velocidad de piernas, pero por sobre todo mucha potencia. Uno te ve todos los días en el entrenamiento y es tremendo. Cómo lo laburás, cómo lo trabajás, pero también lo que demostrás. Digo, ¿entendés que va a tener que llegar ese técnico que confíe en vos y que no se quede con este prejuicio a la altura? Bueno, sí, es algo que me pasa a mí desde chico. Nunca fui un arquero alto, siempre tuve una altura promedio en el equipo. Y sí, es eso, es confianza. El entrenador tiene la confianza, que no le importe, que sepa más lo que le podés dar al equipo con las condiciones que podés llegar a tener, que lo que restás con el físico. Y nada, es eso, siempre batallé con eso. Hoy creo que cada vez menos. De chiquito por ahí sí me influí un poco, más que nada, la confianza mía de decir, pucha, como no soy alto, me cuesta esto, me cuesta otro, pero con el tiempo lo supe suplir, como vos decís, con la potencia de piernas, con la técnica y con la ubicación en el arco, lo podés suplir. Juan, y muchísimas gracias, felicitaciones. Felicitaciones, en serio, acá Alan nos contaba que fuiste la figura del partido, así que muchísimas gracias. Te mando un abrazo grande. Bueno, en nuestro caso seguramente nos vamos a ver mañana en el entrenamiento, pero ojalá que rápido llegue esa posibilidad y seguir laburando en reserva para poder ir ganando tu lugar. En la semana, en los entrenamientos con primera y en los partidos con reserva. Abrazo grande y gracias por el tiempo. No, muchas gracias a ustedes. Abrazo grande. Juan y Morales, claro.